Tan linda, tan bella Sabes que yo me la vivo pensando en ti Desde que te conocí Pasan las noches y días y sigo aquí Esperándote a ti Todavía siento tus labios Cuando yo te pienso, sabes que te extraño Baby, yo no quiero estar jugando Solo quiero verte, tú me dices cuando Tú no sabes cómo te imagino Cuando estamos lejos, te quiero conmigo Yo te necesito, te quiero conmigo Sabes que yo me la vivo pensando en ti Desde que te conocí Pasan las noches y días y sigo aquí Esperándote a ti Sigue sonando mi corazón cada momento Cuando te miro quiero decirte lo que siento Quiero tus besos cuando te acercas a mí Baby, no sabes lo que haría por ti Sigue sonando mi corazón cada momento Cuando te miro quiero decirte lo que siento Quiero tus besos cuando te acercas a mí Baby, no sabes lo que haría por ti Sabes que yo me la vivo pensando en ti Desde que te conocí Pasan las noches y días y sigo aquí Esperándote a ti Sabes que yo me la vivo pensando en ti Sabes que yo me la vivo pensando en ti Desde que te conocí Pasan las noches y días y sigo aquí Esperándote a ti Esperándote a ti Esperándote a ti Gracias.